Para un alienígena yo soy un alienígena Y existimos en un universo sin reloj Viven los trillones de seres míticos que nadie imagino Y si no, vivirán cuando los imagine yo Mi cuerpo me exige tomar más agua y más oxígeno Y mando agua oxigenada hacia todo buen mamífero Que habla, gestículo milícaros Llevo lo del micrófono al audífono y así llego a sus tímpanos Tú sabes lo que dije, no, no importa si es en mi menor Es mi mayor y mejor arma contra Babilón Hay millones de estúpidos músicos, me incluyo Más no influyo como aquel que cuyo track generara un millón En un par de horas lebran alaban toda acción Más mi estupidez ya no es después de escuchar al corazón Doy la razón por paz y por más de una razón Me quedo con nada y la pongo en una canción Para la ocasión, de boca en boca llego a otra locación Encuentro otra loca y me provoca atracción Pasión que desemboca en notas que se tocan sin ropa Luego se va y se nota y hay poca explicación ¿Qué importa? La vida es corta y tengo pa' la torta hoy Y si puedo la comparto con aquel que aporta una oración Que llega al alma y calma la respiración Y empezamos de nuevo después de la meditación Me acuesto en el pasto en la puesta del sol Te apuesto el sol que la sal que sale por mi sudor Me costó un costal de traumas que se rompió y demostró Que mi cerebro era el impostor Y solo quiero mi tostón después de romperme la cabeza Por ese rompecabezas que me hizo pensar y pensar Ya no me pesa, me hice una limpieza interior De mi conciencia necia y esa comienza con amor Dios se aprieta porque te atapa que no te ahorques Paradoja que enoja al que tiene un vuelo hacia el cielo Pero no pasa por té, se queda en casa pues no pasa el porte De hacerse pasar por Dios, por Dios que torpe No esperes que me conforme pues ya me informé ¿Quieres que algo lo confirme? Checa el verso que formé Con comida me drogué, tanto tiempo y es muy caro Y hoy que ya no tengo paro pues me reformé Escucho a mi cuerpo, es mi nutriólogo Tengo un viaje de hongos hoy, me como solo dos Y al ratito otros dos, luego otros dos y otros dos Así no, me como las mentiras que el sistema me dio Sabina sabe, quise tomar su llave para encender mi nave Volar como las aves y así viajar a través de ese portal que se abre Cuando tomo esa llave, ya sé que la Matrix se trabe Para un alienígena, yo soy un alienígena Yo no dije nada, lo dijo un alienígena que vi llegar Volando en una bola de luz Me vio y dijo, tú eres otro yo y yo soy otro tú Para un alienígena, yo soy un alienígena Yo no dije nada, lo dijo un alienígena que vi llegar Volando en una bola de luz Me vio y dijo, tú eres otro yo y yo soy otro tú Para un alienígena, yo soy un alienígena Yo no dije nada, lo dijo un alienígena que vi llegar Me vio y dijo, tú eres otro yo y yo soy otro tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.